Mi nombre es Pablo de Santis, soy escritor, publiqué unos cuantos libros para adolescentes, novelas también para grandes, y trabajé también en el campo de la historieta, escribiendo guiones. Empecé a escribir novelas para adolescentes hace unos cuantos, demasiados años. Para mí no hay mucha diferencia, tal vez porque mis novelas para adultos y las que escribo para adolescentes se parecen bastantes. Sí hay diferencias en cuanto a, seguramente en otros escritores para grandes y en otros escritores para chicos. Pero para mí es más o menos lo mismo porque siempre son historias con un fuerte componente imaginativo, muy cercanas a los géneros, tanto de los grandes como los de los chicos. Muchas historias que yo escribí para grandes después fueron leídas por adolescentes, a veces en los colegios inclusive. A pesar de algunos elementos que podía haber muy sombríos, las podían seguir estas historias. Así que para mí no... Las dificultades que planteé escribir siempre son más o menos las mismas y no dependen nunca del destinatario. Siempre todo texto tiene una especie de primer horizonte de lectura, ¿no? Que puede ser una primera etiqueta que le ponemos a las cosas, que puede ser novela policial, novela juvenil, novela... Y después algunos textos logran traspasar esa primera definición. Y a mí me parece que eso pasa un poco con la literatura juvenil. Yo creo que el modo en que nos relacionamos con la literatura no importa mucho esa especie de primer destinatario que tiene un texto, sino que depende de otra cosa, ¿no? El vínculo con los libros es a veces algo muy sutil. A veces dentro de un mismo autor, que manejamos los mismos temas, dentro del mismo género. A lo mejor amamos una novela y odiamos otra. Y a lo mejor dos novelas que hasta se parecen, ¿no? Y nunca sabemos bien por qué es eso. ¡Gracias!